La estrategia de Dios implica que en los asuntos públicos se utilicen justificaciones religiosas en un campo que debe regirse por criterios seculares. Por ejemplo, cuando en el ejercicio de un cargo público o para las campañas electorales se hace uso de valores, argumentos o imágenes religiosas para generar confianza en la política. Es relativamente fácil identificarlo cuando es directo. Por ejemplo, cuando un diputado carga una imagen religiosa y al mismo tiempo la camiseta de su partido, ya que mezcla convicciones religiosas y políticas. En casos como este, existe un cálculo que la argumentación religiosa puede ser aceptada con facilidad por grandes grupos de población. Pero a veces, estas argumentaciones aparecen sin ser directas. Un ejemplo es el diputado Ricardo Velázquez Parker, que no utiliza la estrategia de Dios como centro ni de su campaña ni tampoco de su rol como diputado. Sin embargo, él ha sido la cara principal en el periodo 2015-2018 por el endurecimiento de penas por todos los tipos de aborto. En este caso, la instrumentalización de los valores religiosos se da, pero de forma directa y explícita, pero no significa que no exista. El diputado no ha necesitado utilizar la estrategia de Dios en su discurso, aunque sí aprovecha el apoyo de amplios sectores de la población que le dan respaldo a este tipo de propuestas. La instrumentalización de la religión es un arma muy poderosa, aceptada por grandes grupos de población, pero es peligrosísima porque puede esconder posturas intolerantes que no ayudan a construir la democracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!